en donde se detalló el paso de tres partidos políticos con los cuales se confirmó la alianza opositora al gobierno actual denominada fuerza y corazón por méxico pan pri y prd cuya fortaleza se vio disminuida y en el caso del representante de la izquierda han perdido hasta su registro nacional presentamos a ustedes a los integrantes de la otra alianza y a la organización tras la posición bisagra de los procesos electorales se trata de dos movimientos y dos partidos iniciamos con el partido del trabajo sobreviviente gracias a la bendición presidencial fue fundado el 8 de diciembre de 1990 dice ser un partido de izquierda y extrema izquierda su lema es unidad nacional todo el poder al pueblo su plataforma política pretende fortalecer el federalismo la descentralización de funciones del gobierno federal y seguir impulsando a la 4t convencieramente y para estar en la agenda 4tera promueve una economía mixta una reforma al poder judicial para que los ministros sean electos a través del voto popular en educación busca integrar a organizaciones de izquierdas socialistas progresistas con el fin de reestructurar el sistema educativo con lo cual apoyan el sepulcro de la ciencia en política internacional pretende impulsar el latinoamericanismo a través de la relación con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños además reconoce oficialmente al estado de palestina entre tumbos ha buscado mantener su registro el cual ha perdido en dos ocasiones la realidad nos habla de la formación de grupos en donde se abusa de las necesidades se promete y por si fuera poco se sella la corrupción con el mal manejo de ingresos destinados a mujeres y niños lo marcado en sus estatutos es virtual se ha manejado como franquicia desde su fundación la cual fue endilgada al hermano incómodo del presidente carlos salinas de gortari sobre las prerrogativas recibidas durante décadas el partido del trabajo no ha entregado cuenta alguna y sus magníficas relaciones con el instituto electoral nacional ha impedido que se le apliquen multas o se le exija claridad en sus números